Este joven de 22 años amenazó con acabar con la vida de su abuelito si no le daba 5 millones de pesos. La historia comienza meses atrás y en el momento que el abuelo decide darle una cuota al adorado nieto para que así tenga dinero en su bolsillo. Él normalmente le da una suma de dinero pero el día de ayer este sujeto le hace una petición. Dicen las autoridades que desde hace unas semanas el abuelo bajó la cuota voluntaria. Y fue allí donde su apreciado familiar decidió amenazarlo de muerte a cambio del dinero. Ayer en la mañana en el barrio 20 de julio el nieto le pidió la bobadita de 5 millones de pesos y de no entregárselos acabaría con su vida utilizando un arma blanca. El abuelo que estaba muy asustado por esas amenazas decidió denunciarlo. Para que su versión fuera válida ante las autoridades le pagó parte del dinero pero esos billetes los marcó para que la policía supiera que eran parte de lo pagado para que no lo asesinaran. Llegan a la casa del abuelito porque el abuelito llama directamente al CAI, el cuadrante atiende la queja del ciudadano, llega al lugar y allí es donde aprenden al otro ciudadano que está cometiendo los hechos. El capturado se encuentra detenido en la URI de Molinos y ahora se quedó sin plata para su diversión y lo peor está solo y sin familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!